¿Cómo lograr el parecido en el retrato? En mi último video te enseño cómo hago los trazos guía para empezar a pintar un rostro. Si no lo has visto, está en mi perfil. Pero aún nos faltaba lograr el parecido con la persona, entonces te voy a decir tres cosas que hago después del trazo general para lograrlo. Empiezo a marcar las zonas de sombra en el rostro, como puedes ver en el costado de la nariz. El manejo de la luz es una pieza muy importante. También comparo los elementos entre sí. Por ejemplo, comparo la boca con la nariz y la barbilla, y me di cuenta de que debía ser más grande, entonces hice el ajuste. Por último, no olvides trabajar con líneas rectas, ya que el ojo las entiende mejor. Es más fácil darle dirección a una línea recta que a una curva. Ya con un trazo más sólido, puedes empezar a pintar siempre teniendo tu referencia cerca y corrigiendo si aún hace falta. Si este video te sirvió, no olvides seguirme para más. Gracias. 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 Gracias.